Esa mujer me está matando Mi espalda de corazón Por más que te haces olvidar Mi alma no mora Mi corazón desprestado Errido, me ha abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime, mi amor, por favor Pero no os puedo Ah, corazón desprestado Cómo duele, cómo duele, mamá Ah, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tienes llegados Pero no olvidas muy bien Que algún día llegarás Ay, 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 cómo duele el amor Ah, corazón desprestado Ah, cómo duele el amor Ah, corazón desprestado Cómo duele, mamá Ah, cómo duele el amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!